Lo único que se ha promovido desde las administraciones públicas ha sido el acceso a la vivienda en régimen de propiedad privada. Todos y cada uno de nosotros, como aborígenes de una segunda naturaleza, que es lo urbano, tenemos mucho, mucho conocimiento sobre cómo funciona nuestro hábito. Es que ahora mismo quien está haciendo política de vivienda, o de vivienda, y menos aún de ciudad, es la gente contra los bancos. El objeto principal de la arquitectura es albergar al hecho habitable del otro.